¿Este está aún? Estoy aquí a tu lado creo Estás allá abajo, subiendo por los leones Tú eres este, ¿no? Sí Oigan, qué suerte tienen de haber nacido en los ochentas, ¿eh? Los envidio mucho Vamos a por este ¿Por viejos? Ay, que me engancho aquí ¿Por cuál vamos? ¿Por el de allá abajo? Sí, estos dos Negro, negro Soy un negro Voy a inventar el hacha, así que hago hasta Ahí está ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale, guarda! ¡Voy, voy atrás, atrás! ¡Ah, qué perros! ¡Ah, estamos! ¡En el coto! ¡Los dos hijos de la chingada! Aquí, quédate tú Aquí, quédate aquí Arriba, arriba hay tres Ya, arquero Pero somos dos, jolín del macho Venga, venga, dos contras de eso Nosotros podamos El ton parece mexicano sacado ¡No, mames! ¡Va corriendo con todo y todo, güey! ¡Ya se entró en tres, ¿no? Pa' que veas la dirección La conexión de mi internet, güey Y en tres horas se va a descargar el juego No, no, no está tan grande, güey Me mataron En tres horas se va a descargar ¡Ay, güey! Sí, güey No te baja Ahí está, muerto, muerto ¡Oh, pinche coto, güey! ¡Coto, aquí estoy! ¡Para vengarme! ¡Toma! ¡Oh, fuck! Mira si we no mind Se chingó el tonándole, güey Ahí voy, ahí voy, ahí voy Digo, no, ¿sabes cómo hacer para que mi computadora no me diga que soy una víctima de software, güey? De piracy No, güey, a mí también me dice lo mismo Ah, eso es un... Pero si ya lo tienes actualizado, ya valió madre ¡Ah, qué coto, güey! ¡No, es caballero culero, güey! ¡Ah, saca a pinche! ¡Hijo de la madre! ¡Ah! ¡Ay, los dos están viendo! ¡Ahí te van a ver, güey! ¡Mierda! Es el coto ¡No! ¡Ah, no, no, no es coto, ¿no? Me dieron para mis chicles Oigan, si se está descargando le puedo poner jugar, ¿no, verdad? No, güey, no Tienes que bajar lo primero ¡No, mames! ¡Va en uno por ciento! ¿Cómo crees, güey? ¿Por qué me hagas un entre dos, güey? ¡No, mames! ¡Clásico! Bueno, como quiero, voy a terminar para que vayamos a dejar los paquetes al correo Ya le dijo, güey, cuatro horas porque tiene que bajar todo el tanque ¡Virgue! ¡Ah! ¡Vamos, papá! ¡Saludete! ¡No! ¡No, papá! ¡Ah! ¡Pero vamos, mañana cuando vengas de allá! ¡Vamos, que hay un tanto de ti! ¡Bájale, tú sabes! ¡Ah! ¡Saludos, papá Tum Tum! ¡Ya! Un charquero de mierda, güey ¡No, mames! ¡Ese güey que tira de al lado! ¡Qué mierda! Y eso, aquí hay poca gente Aquí, bueno, para prender va bien Se puede perseguir un arquero y va a correr y correr, güey No me deje a chingar Voy entrando, ton, al salón principal Vale, yo estoy aquí reventando Güey, no puedo matar a nadie, güey ¡Esta madre! Eh, venga, hombre En algún momento tiene que detener a ese güey ¡Gracias por los saludos! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos, Seiris! ¡Que pasen buenas noches! ¡Dierno! ¡Dierno! ¡Mande! ¡Que pasen buenas noches! ¡Buena, buena, Capón! ¡Contéjeme! ¡No! ¡Me llegaron por atrás, güey! ¡Oye! ¡Le gusta que le lleguen por detrás bien así! ¡No! ¡No me han matado a ninguno, güey! Es normal al principio, eh Yo era malísimo cuando empecé a jugar Tienes que encontrar primero una clase en la que tú te sientas cómodo, ¿sabes? ¿Ves probando todo? Y la que veas que menos te mata y más mata, esa es la buena ¡Ah, no lo mate, pues! ¡Ah, de las piches pan, hijo de puta madre! ¡Uy! ¡A la verga que te siento! ¡Uy, hay un arquero por ahí! ¡Eres tú! ¡Ah, Koto, hola! ¡Ay! ¡No te vas a dejar matar, hijo de la verga! El arquero tiene eso, como falles el tiro Valió, verga Exacto Ya te tengo que sacar la arma secundaria No, el hijo de la verga le saqué el pinche, la mierda, el güey ese ¿A quién? ¡Verga! ¡No, sácate a la verga! ¡Me sale al lado de la capón! ¡No, sácate a la verga! Te destasé, puto Me sacan a un lado de ese, güey Sí, tiene un poquito de fallo a veces en los respawns Mejor... Me voy a tener una tecla para entregarme a él La necesidad de tanta violencia, güey Sí, güey, chinga tu madre Tío, ¿ya no has jugado el warcito acá, po? No, güey, tío, que ahorita es todo el mundo matándose con linterna, güey ¡Mira la madre de chingosa de tu puta madre! Oye, sí, que tal está, güey Está chingón, güey Veja, que me da la vuelta, cuyendo otro No, ese güey se puso a gritar, güey, no, mam ¡Maldito imbécil! Veja, en primer lugar, qué pedo en ese güey como ha matado tantos, güey Son 400 gigas, ¿no? ¡Joder! ¿Eh? 400 megas El juego pesa 2 gigas, ¿no? Sí 2 gigas Ándale, güey Sí, nos quedan 700 gigas ¡Soldado culero, güey! Oye, ¿te vas a traer tu computadora a Capone? No sé, güey ¿La estás pensando? Sí, güey, pero es que esta madre Necesitan ser muy delicados con ella, güey Los pinches animales de los aviones, güey Sí, güey Cuando bajan las maletas, mierga Las tratan como si fueran las suegras Ah, sácate la mierda, güey Esta es la de casquero, güey ¡Ay, ya he acabado! ¡Ah! ¡Madre! Ahí nos hemos juntado todos Ah, mía Ya vieron mi condón En este server Vosotros tenéis pin, ¿eh? En este server No, güey, sí que llegan a las 4 horas Ya no se puede ver en la llamada Las... Estáis en 200 de pie ¡Guau! ¡Arrasando! ¿Ese eres Souton? Sí Yo soy como tú De espada esta Y sin mucha armadura Allí abajo hay un arquero Dos arqueros Ese es el coto, ese coto Atrás de nosotros, atrás de nosotros Atrás de nosotros Sí, tienes algo Le cayó la banda pesada Mira, ahí está el pinche coto Chíngalo, chíngalo, chíngalo ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! No, este no es coto Este de aquí no Me diste, pinche coto ¿Dónde estabas? Arriba, güey Maldito motherfucker, güey Me da un golpe Me ha dejado ya ¡Oh, chica, tu madre, mierda! ¡Ah, perdón! Es que no te pasa nada Es difícil Yo cuando juego con Dashie También Si la pillo de espalda No sé qué es ella Y la mato Es que nomás bajé de las escaleras, güey Y tiré ¡Ah, qué gráfico que me tocó un guerrero bien mamado! ¡Oh, qué buena! Coto Yo te salvo, Coto Yo te salvo ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Cómo corre el cabrón? No, no, está Está moviéndose bien Voy a ver qué era ya ¡Guau! ¡Ah, qué putiza me puso ese güey! Buenísimo Y bien puesta, güey ¡Vete a la mierda, güey! ¡Qué matoso! ¡Va a matar al otro! ¿El Tom va ganando, güey? ¿Nomás has agarrado al Coto, güey, Tom? Sígueme Estás agarrando a la papa Sígueme Te sigo, te sigo ¡Ah! ¡No, mames, cómo me escapo! ¡Shit! ¡Shit!